Lideró el diseño de las primeras bombas atómicas y anticipó algunos de los grandes avances de la física en el siglo XX. Pero su trabajo nunca fue reconocido con un Nobel. Tenía una capacidad intuitiva y matemática fantástica. Pero el problema que tenía es que era un desastre en el laboratorio. ¿Por qué fue tan importante Robert Oppenheimer? Oppenheimer fue el físico teórico más importante de su tiempo en Estados Unidos. Predijo el colapso de las estrellas y que podían terminar en agujeros negros. Predijo también las antipantículas. Pese a su ideología cercana al comunismo, fue elegido para dirigir el proyecto Manhattan. Era capaz sobre todo de coordinarse, entendía, con físicos de muchísimas especialidades. Y esa fue la gran virtud de Oppenheimer, juntar a los mejores cerebros. Su objetivo era desarrollar una bomba atómica partiendo de los escasos conocimientos sobre fisión nuclear. Cuando un átomo pesado es bombardeado por neutrones, se divide en dos núcleos más ligeros, liberando grandes cantidades de energía. Esos núcleos se pueden dividir a su vez, iniciando una reacción en cadena. A partir de ahí tenían que conseguir la bomba antes que los nazis. Pero de la práctica no se sabía casi nada. Tienes un núcleo pesado, se le lanza un neutrón a una energía determinada que no se sabía cuál era. En unas condiciones determinadas que no se sabía cuáles eran. Soltaba más neutrones, no se sabía cuántos. No se sabía si la masa crítica eran 6 kilos, 60 kilos o 600 toneladas. Oppenheimer coordinó el trabajo de 130.000 personas para resolver todas las incógnitas, que incluían la obtención del material fisionable y su detonación. Hay una servilleta de bar donde él dibuja con cuatro trazos las tres o cuatro posibles formas de hacer explosionar. Los cuatro son viables. Tras dirigir el proyecto de las bombas de fisión, lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, se opuso al desarrollo de otras más potentes. Eso le costó una persecución política en pleno macartismo. Pero acabó siendo rehabilitado y hoy se le recuerda como una de las grandes figuras de la lucha contra la proliferación de las armas nucleares. Gracias. 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 Gracias.